Tengo un lugar, bello jardín en flor Para esperar, recomendar tu amor Es un Edén lleno de sol y mar Ven dulce bien a este feliz lugar Cuando vas a volver a mí Pronto me da el corazón que sí Te esperaré, no puedo estar sin ti Te adoraré con más pasión aquí Es un lugar para vivir mejor Es un altar para soñar tu amor Es un altar para soñar tu amor Es un altar para soñar tu amor Todas las amigas